Su mano. Presidenta, presidenta. Qué bien. Unidad, organización, movilización, responsabilidad histórica y cero corrupto. Nuestra persona, mujer u hombre, que cuente con ese desarrollo profesional y político entre quienes ahora buscan la presidencia de la República. Ello la hace la mejor candidata presidencial que puede tener nuestro país. Vamos por 35 millones de votos. Vamos por 10 de 10 y la mayoría en el Congreso para llevar a cabo el Plan C. Presidenta. Seinbaum en marcha. Un viaje por la libertad y la transformación nacional. Fecha de publicación. 22 de enero de 2024. Por, la lengua informativa TV. Claudia Seinbaum, proclamada oficialmente como la candidata presidencial de Morena en una ceremonia cargada de unidad, se prepara para recorrer el país durante el periodo de intercampaña. En un contexto marcado por la prohibición del proselitismo electoral, Seinbaum destaca la importancia de fortalecer el proceso organizativo y sostiene que la libertad en México se vive ahora, en contraste con regímenes anteriores. Libertad y democracia, ejes fundamentales de la campaña. Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Claudia Seinbaum recibió la constancia de ratificación y declaratoria como candidata a la presidencia. En su discurso, hizo hincapié en la libertad de expresión, movilización y reunión que caracterizan al actual gobierno, destacando la diferencia respecto a administraciones pasadas. La libertad no es esos regímenes que cerraron el espacio de los periodistas para poder decir lo que quisieran decir, si hay libertad es ahora, ahora hay libre expresión, ahora hay libertad de movilización, ahora hay libertad de reunión, la libertad es nuestra reivindicación, expresó la candidata morenista. Unidad y respeto a las encuestas, compromisos para preservar la fuerza del movimiento. En ausencia del excanciller Marcelo Ebrard, Seinbaum llamó a la militancia a actuar sin sectarismos, preservando la unidad del partido. Hizo la promesa de respetar las encuestas, instando a quienes buscan cargos de elección popular a confiar en el proceso democrático interno. Dignidad, verdad y vida, principios inquebrantables de Morena. En su discurso, Seinbaum buscó desvincular a Morena de la derecha, reafirmando que la defensa de la vida, la verdad y la libertad son reivindicaciones propias del movimiento. A pesar de la prohibición de hacer proselitismo electoral, anticipa que continuará recorriendo el país, fortaleciendo diálogos por la transformación y el proceso organizativo. Desafíos y metas ambiciosas, rumbo a las elecciones de junio. Mario Delgado, líder nacional de Morena, estableció la meta de conseguir 35 millones de votos en las elecciones presidenciales de junio, con el objetivo de ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Advierte sobre desafíos, incluyendo el hostigamiento de las autoridades electorales y una posible guerra sucia por parte de la oposición. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, lanzó críticas contra la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, señalándola como una representante de la mancha moral del PRIAN, carente de preparación y experiencia. Claudia Seinbaum, con determinación y convicción, inicia un viaje por todo México, llevando consigo la bandera de la libertad y la transformación nacional. La unidad, la democracia y los principios inquebrantables de Morena se perfilan como guías en esta travesía hacia las elecciones de junio.